Para pelotear, buenas noches señor, bienvenido, bienvenido, vamos a hacer como un peloteo con mi ley inicial, la vamos a partir de dos, ¿cómo estás? Bienvenido, ya estamos al aire, ¿eh? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Tengo una constitución, mirala bien, después vamos a ver qué te genera esto, si te dan ganas o no de jurar. Tengo acá un sobre, un sobre. Vamos a hablar de los sobres. ¿Está vacío o está lleno? No lo abrí, ¿querés que lo abran vivo? Dice, está mi nombre el sobre, vamos a hablar de los sobres. ¿Pasás a confesar algo o no? Tengo ganas de hablar de los sobres, vamos a hablar de los sobres, está bueno, y después hay otras cositas, pero son sorpresas, para el final, para el final. Tenemos de todo, no, no, el sobre es calabar. Yo tengo que buscar el gráfico que te dije que te iba a dar. Porque vos hablas mucho de los periosobres, todo eso, bueno, quiero que hablemos de esto. Y allá atrás, mirá, Javier, ¿ves atrás, allá, allá, lo que hay? Lo conozco ese. Eso es una idea tuya. Vas a agarrar un marcador y vamos a ver qué vas a tachar en vivo, ¿ok? Dale. Me vas a decir, ¿eso es el estado? Ese quilombo que hizo... El organigrama. Sí, sí, pero ese es el estado versión simplificada. Bueno, sí, claro, versión televisiva. De hecho, claro, de hecho la versión real, después salen un montón de cosas abajo de todo eso. Ok. Pero esa es la panorámica general que está utilizando el equipo que trabaja en la reforma del Estado. Bueno, ahora vamos a ir con un marcador. En un ratito vos me decís, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto queda, esto se tacha. Pero quiero pelotear con vos, antes de entrar a la entrevista profunda, quiero pelotear esto con vos. Arranco con el video del día. El jubilado comprando 600 gramos de carne. Dale, vamos. Sí, acabo de comprar un churrasco. Ese churrasco es muy chiquitito, 600 pesos. Chiquitito. ¿672 pesos? Sí, sí, 572. ¿Estás jubilado? Soy jubilado, sí. Busca mucho precio, imagino, ¿no? Naturalmente, sí. Me puedo permitir un churrasco una vez por semana, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Gracias, Mario. Sí, gracias. Se puede permitir un churrasco una vez por semana y 600 gramos. ¿Qué te genera esto para arrancar a pelotear? Mira, lo que yo creo que hay que entender es que Argentina es un país empobrecido. Y nosotros no... Pareciera que nos resistimos al diagnóstico. Sí. Argentina entró del siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, el tipo de cambio paralelo, que es el de verdad, Argentina es 140. Tenés 45... Estás tomando el tipo de cambio a 730. Sí, en realidad hoy estaríamos un poquito más abajo. Exacto. Ok, ok. Pero, digo, después rebota con la inflación, entonces te anda oxidando ahí. Otra cosa es que tenemos 45% de pobres. Sí. Y ahora, el dato más estremecedor de todos, que a mí me parece el más... Que es una verdadera trompada a la casta política y que no quieren reaccionar. Y es, mira, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es 70%. Quiere decir que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me podés explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer? Pero yo lo veo a ese señor, vos lo viste a ese señor, que no se le quiebra la voz de milagro. Y yo no sé, el tipo debe tener 70 y pico años, 80 y pico años. Dice, dame 600 gramos de carne. Pará, eso está pasando mucho. Estamos rotos. Cuando quiera que vaya a una carnicería o a un supermercado, la gente compra ya por cantidad de plata. Dame 500 mangos de tal cosa, dame 700... Y es un drama cuando pasa eso. Tal cual, y compran los alimentos ya, digamos, fraccionados. Claro. Es decir... Dame una papa, dame una... Claro, exacto. No, te pago lo que tengo. Exactamente. Y es más, otra cosa que nosotros lo habíamos alertado en algún momento, volvió la libreta del fiado. Pero hay un montón de situaciones. ¿Por eso entraste abajo en el conurbano? Porque a mí me llamó la atención que ganaste en La Rioja, que ganaste en Tucumán, que no ganaste, pero te fue muy bien en los conurbanos, sobre todo en el Buenaerense. Las Villas. Las Villas. Bueno, porque en el fondo, ¿qué es el mensaje del liberalismo? Es un mensaje que libera a los oprimidos. Y hoy la gente de bien está oprimida, está siendo esclavizada por la casta política, porque esa es la realidad. Es decir, mirá los últimos 40 años, mirá cómo le fue a los políticos, mirá cómo le fue a los argentinos. Es más, yo puedo hacer un ejemplo así, áspero. ¿Qué es lo que te sostiene a vos en esa silla, en este lugar? En la audiencia. Bien, exacto. Que te elige la demanda, ¿no? Es decir, ahora, suponete que vos haces un programa malo, dos malos, diez malos. Me echan. A los seis meses, bien, exacto. Sí, no sé, espero que un poquito más, espero que un año me den. Está bien, pero... Pero sí. ¿No? Nos echan, sí, si no me dimos bien, nos echan. Exacto, o sea, si vos no haces tu trabajo, te echan. Sí. Te echan, sí, y se acabó la historia. Sí. Ahora, con lo cual vos estás obligado a servir al prójimo con bien, mejor calidad o mejor precio, o te quedás sin laburo. A esforzarme. Bien, exacto. Ahora, ¿cuál es la situación? Vos fíjate esto. Argentina venía bastante mal y en el 2001 tuviste un que se vayan todos. Sí. ¿Quién se fue? Nadie. Nadie. Están los mismos, pero además se multiplicaron. Entonces, esa es la parte que la política no entiende. Es decir, fracasan, 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 pero no hay recambio. O sea, se prestan la pelota uno a otro. Mirá cómo está reaccionando vos, le decís, la casta. ¿Cómo le decís al kirchnerismo, el ladri? ¿El ladri progresismo? El ladri progresismo, le digo, eso incluye... Incluye a la reta, incluye todo. Exacto. Lo de la cámpora. Poneme de Lía. No, de Lía. Poneme, Luis de Lía, cómo reacciona a tu victoria en Las PASO con un tuit esta mañana muy fuerte. En 1933, enojado por la hiperinflación, el pueblo alemán votó a Hitler. No, sin comentarios. ¿Sin comentarios? Sin comentarios. Muy fuerte, ¿no? Pero tratarte de nazi es muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es lo peor que le podés decir a alguien. Te cambió la cara, ¿eh? Sí. Te angustiaste. Bueno, sabemos que no me gusta, vamos. No, no, bueno, no fue la intención incomodarte, pero digo, me pareció muy fuerte. No, no, está bien, digamos, igual me lo han hecho otras personas más civilizadas también, ¿no? Sí, sí. Morales te trató de Hitler, Alberto te trató de Hitler. El señor Andajási, que debería haber renunciado, ¿no? Sí. Porque cayó en el delito de calumnias, injurias, banalización del holocausto, violó el artículo 140 del Código Electoral. ¿Pero por qué van tanto por ese lado? Hitler, Hitler, ¿qué? Bueno, puede ser que también yo esté haciendo algo mal, entonces. ¿No? Digo. No sé. Porque si yo soy una persona, digamos, donde, digo, yo no voy a la iglesia, voy al templo, no hablo con sacerdote, tengo un rabino de cabecera, estudio la Torah, digamos, se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y estudioso la Torah. Te angustiaste. Que es casi, digamos, como, digamos, digo, estoy a poco, ¿no? De ser judío, es decir. Sí, exacto, digo, solamente me falta el pacto de sangre. Sí, sí, claro, claro. Pero te angustiaste, en serio, ¿eh? Sí, claro, obvio. Entonces, pero, entonces, quizás estoy haciendo algo mal. ¿Me comprendés? Porque evidentemente... No, a mí la comparación con Hitler, la banalización, te lo digo como judío, la banalización del holocausto me parece una mierda. Bueno, bueno, si hay alguien que pelea contra eso, soy yo. Claro. Entonces... De hecho, perdón, ¿no te atacan porque tenés posiciones geopolíticas muy cercanas con Israel? ¿No es al revés? Claro. También me atacan por eso. Bueno, a ver, yo... Yo ni lo sabe. Pero una de las cosas que yo propuse, además de alinearme con Israel y con Estados Unidos, una de las cosas que yo dije es, yo quiero mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Y los que sabemos de qué se trata eso, sabemos lo que implica. Es un lío geopolítico importante. Importante. Está bien, pero yo tengo la... Pero es un... Para hacerlo. Sí, sí, sí. Está claro, ¿no? Está claro. Bueno, sigo, sigo porque fue un momento... Es más, te voy a contar algo. Sí. Si soy presidente, mi primer viaje es a Israel. Sí, creo que te lo había escuchado. ¿Antes que a Washington? ¿Antes que ir a ver al fondo? El fondo es otra cosa. El fondo, digamos, es una cuestión, digamos, vinculada a la economía. Es una cuestión política. Como simbólico querés ir a Israel. Ok. Sí, exacto. Digo, ya que me hicieron 357.000 operaciones por las cuales no me pude dar el gusto de ir al cótel, al muro. El muro, el muro de los lamentos. ¿Me comprendés? O sea, por lo menos, digo, siendo presidente no me vas a molestar. Me voy a ir y nadie me va a operar. Yo te voy a decir algo en confianza. Creo que no se está mirando nadie. Igual por lo que estoy viendo. Te vi mil veces enojado. Te vi mil veces divertirte. Pocas veces te vi, no sé si llamarlo angustiado, emocionado, con los ojos llenos de lágrimas, como recién cuando te puse esa imagen. Insisto, la idea no era... Pero me llamó la atención. Sí, me molesta. Sí, me molesta. Bueno, el mapa. El mapa de cómo cambió el país. Poneme el mapa, porque esto es muy interesante. 2015. Mirá, 2017, 2019, 2021, 2023. Explícame eso. En 2015 era Boca. Vos que sos medio... Eso fue el triunfo de Macri, ¿no? Recordemos. Vos sos bostero, ¿no? Eras bostero. Esto era... Ah, bueno, pará. Hoy viene de bullying. Ah, son chistes, son chistes. Abajo el kirchnerismo, arriba el kirchnerismo, en el medio el Macri. 2015 triunfo de Macri, 2017 legislativa de Macri, que le fue mejor. Bárbaro. 2019 pierde Macri. 2019 Alberto, boom azul. 2021 vuelve a ganar junto por el cambio. La legislativa que pierde Alberto. 2023. Ahora. Se pintó todo de mil aís. Se pintó todo de... Fue cada elección, digamos. De la libertad avanza. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Un grito de la libertad. Desde mi punto de vista, aún sobrepasando mis expectativas, creo que la gente comprendió que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Entendió que la libertad es la salida. Y creo que así lo manifestó. Es decir, ese mapa grita libertad. O sea, eso grita libertad. Es un grito de guerra, es un grito de libertad. Y algunos dicen, no, es un grito de hastío, de enojo, de basta, de no me rompan más las bolas. Yo tengo una explicación sofisticada sobre eso. Necesito un poquito de tiempo, digamos. La vamos a partir en dos la entrevista, como te dije. Ah, ok. Dale, así que tenemos tiempo. Entonces, vamos por esto. Yo creo que hay gente con mala intención y hay gente bruta. O sea, o la combinación de las dos cosas. Los más peligrosos son los brutos. Malos o ignorantes. Te aviso. Sí, sí, son mucho más peligrosos que los HEP. Sí, eso estoy de acuerdo. Los boludos son peligrosos. Se iba a decir, es la comparación. Los boludos son más peligrosos. Malos boludos. Bueno, esto va a explicar también, porque es así. ¿Qué es lo que pasa? De repente, vos lo habrás visto con profesionales que se enamoran de un modelo. En economía es un clásico. Están tan enamorados del modelo de Arrow, de Ebre, de Equilibrio General Competitivo, que cuando algo no mapea con el modelo, en lugar de agarrarse con el modelo, ¿qué hacen? Fuerzan. Dicen que la realidad tiene un fallo. Se llama fallo de mercado. Es una locura. Es decir, es como que yo quiero hacer el camino para llegar a la ciudad morando. Y le hago un mapa, que es una representación simplificada de la realidad. Ahora sucede que el mapa está tan mal hecho que no mapea con la realidad. Entonces, como no me mapea el mapa, entonces me enojo con la realidad. O lo traes a morando la fuerza. No, claro. Exacto. Es culpa mía. ¿Qué es lo que hace el criterio por lo general? Exacto. Bueno, eso es lo que yo estoy viendo. Entonces... Nosotros lo decimos sesgo de confirmación, eso. Que es parecido, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando aparece algo que no te gusta o que es distinto, lo llamás error. Ahora, error, si vos me decís el modelo funciona bien y te tira un error entre el 5% y el 2%, digo, entiendo que lo llames error. Ahora, si continuamente cada vez te va menos gente a votar. Y si además te aparece una expresión que cuestiona al status quo. Porque nadie puso en cuestionamiento lo de la constitución, la democracia. Nadie puso en cuestionamiento eso. Lo que se pone en cuestión es el status quo. Y, digo, ahora te apareció un número de 30% y si no hubiera habido fraude, digo, estaríamos hablando del número de 35... ¿Vos decís que te afanaron 5 puntos? Sí, claro. ¿Te afanaron 5 puntos? Sí, exacto. ¿Lo tenés? ¿De dónde lo sacás eso? Digo, tenemos los estudios. La persona que mandó esto, digamos, Fernando, tiene todos los estudios. Fernando, ¿qué está ahí? Está por acá, Fernando. Sí, sí, está. Fernando. ¿A dónde te afanaron? ¿En urbano? Bueno... No lo sé, digo, o sea, porque yo no entré en el detalle. Es gravísimo la denuncia. Vos sos un candidato a presidente denunciando que te afanaron 5 puntos. Sí, exacto. Por lo cual, digamos, estaríamos a las puertas ya de haber ganado en primera vuelta. Cerca. ¿Me comprendés? ¿Pero en qué lugar te robaron? Bueno, después háblalo con Fer. Yo no tengo el... Yo digo... Bueno. Hay algo que se llama división del trabajo. Ok. Pero a lo que quiero ir es lo siguiente. Entonces, digo, es demasiado grande como para llamarlo error. Hay que ser muy soberbio para creer que más de 7 millones de personas, digamos, o sea, están equivocados y la realidad es la tuya, digo, que explica nada. Claro. Que son 7 millones de fanáticos o 7 millones de pendejos chetos. O tildarlos de irracionales. No, pero aparte, pendejo, cheto, digo, ¿qué cheto? Digo, si los lugares donde nosotros sacamos más votos es donde los lugares para postergados. Esto es una cosa que más me sorprendió. Mirá, vamos a la Ciudad de Buenos Aires que, obviamente, el caso toma más relevancia porque ganó fuerte. Juntos por el cambio sacó el 53% de los votos. Milei sacó, como candidato a presidente, 17% en la ciudad. 17. Recuerden, 17%. Ahora, miren el voto de las villas. Hay tres barrios insignia, la visa 31, la visa 20 y la visa soldati, que son los tres lugares más pobres, las visas más grandes de la ciudad. En la visa 31 sacó 32% de los votos, el doble casi que el 17, en la visa 20, 29 y la visa soldati, 29. Lugares picantes. Que también te hace pensar por qué la gente más pobre, que históricamente votaba el peronismo, acá siempre triunfó el peronismo, te acompañó a vos. Porque ahí también hay como una suerte de prejuicio de que el liberalismo es algo elitista. Y en realidad es para los oprimidos. Porque fue el mecanismo por el cual sacaste millones de personas de la pobreza. A ver, cuando se empezaron a aplicar las ideas de la libertad en el mundo, vivían menos de mil millones de seres humanos y el 95% de la población del mundo vivía con menos de un dólar diario. Hoy viven 8 mil millones de personas en el planeta Tierra y los niveles de vida que vos tenés hoy para un ciudadano promedio del mundo es muchísimo mejor que el que tenían los faraones, los emperadores. O sea, digo, sigo picándolo. Poneme, hay una parte de la colonia artística, por izquierda y por derecha, que no le gustas. Yo te pregunté por la línea en la radio y me dijiste, no sé quién es. Sí, armó un despleo tremendo porque no conozco a una persona. Te dijiste, escucho Rolling Stone, no sé, está bien. Es como que yo me enoje con alguien porque no conoce a Donizetti. Yo no conozco a Donizetti. Ah, bueno, ¿viste? ¿Quién es Donizetti? Mirá, Donizetti era un autor, discípulo de Rossini. Ajá. ¿Sabés qué? Amigo de San Martín. Ok. Amigo de San Martín porque cuando... Ópera. Sí. Ópera. Cuando se fue a vivir a Francia, San Martín, de hecho, cabalgaba con Donizetti. Mirá vos, mirá vos. Bueno, Lali Espósito no es Donizetti. No, bueno. Pero pará, pará. Pero el autor, por ejemplo, de Lucía Lamermur, que probablemente junto a Norma sea una de las dos mejores óperas de la historia. Está bien, pero yo te estoy hablando de Lali Espósito. O el autor de El Ixir de Amor. Bueno, pero yo escucho ópera. Con el trap, ¿cómo te llevas? Porque el trap está de moda y algunos traperos también salieron a divulgarte. Banco la ópera con Mila y... Sí, sí. Yo estoy en la ópera también, pero... No, pero el problema es que... Se puede hacer las dos cosas, ¿no? Puedo decir algo. Sí. A ver, escuchar una ópera demanda entre dos y cinco horas, según el autor. Te escucho. Yo no escucho las de cinco horas porque son de Wagner, no escucho Wagner. No tenés tiempo para Lali Espósito tampoco. No. Me gusta que no escuches Wagner. Al tener... Sí, claro. Desde Adale. Uniendo los temas. Uniendo los temas. No alimentemos más el monstruo. No, uniendo los temas, te estoy diciendo. Claro. Ahora, vamos, vamos. Sí, yo te entendí perfecto. Y vos me entendiste perfecto. Dejala ahí. Siga, siga. Dejala ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, no tengo tiempo para escuchar esa música. Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Tuve que ir a buscar la música corta que yo podía escuchar de cuando era chico. Entonces, ¿qué escucho? Los Rolling Stones, los Beatles, los Doors. Escucho Pink Floyd, escucho, digamos, o sea, Deep Purple, Led Zeppelin, digamos, Queen ACDs. Pero porque son las bandas que yo, digamos, escuchaba de chico. Déjame llegar al punto. Poneme el tuit del Espósito, que él no sabía quién es. Perfecto, listo. Qué peligroso, qué triste. Pero, pero, pará. También habló Pampita. Por ejemplo, Pampita es de la colonia artística, modelo, conductora, esposa de García Moritán, digamos, ¿no? Que competían una lista contra Milley también. Por el otro lado de la grieta. Y mirá lo que dijo, dale. Sí hay unas cosas que dice Milley que a mí me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan, y que hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa, era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso cómo sería en el país? Digamos, los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que... Tremendo. Bueno, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Y bueno, como sabemos, hay tiroteos en colegios, en cines, en teatros. No sé si ese es el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milley. No, bueno, también Pampita habló Milley del tema de la venta de órganos. Venta de órganos. Venta de órganos. Privatización de los colegios públicos. Sí, claro. Tremendo. Salud pública también privatizada. Salud pública también privatizada. Bueno, ¿qué te pasa cuando ves Pampita? Así la conoces, es una modelo importante. Bueno, en principio puede que esté contestando como la esposa de Moritán. Digo, Moritán era parte de... No creo, creo que es una mujer independiente, seria. Era parte de una lista que, entre otras cosas, lideraba López Murphy, me atacaban y me decían nazi, ¿no? Está bien, pero Pampita... Por usar sacones de cuero. Digo... Pero me parece que Pampita habla como es. No, porque no difiere mucho de los argumentos con los que falaces, con los que trató de ensuciarme Juntos por el Cambio. ¿Te ataca así por ser la mujer de Moritán? No, no, compró los mismos argumentos que repite el marido, que es otra cosa. Que son argumentos de Juntos por el Cambio dedicados a ensuciar. A ver, cuando nosotros hablamos de temas de inseguridad, que dicho sea de paso, es la primera vez que un vicepresidente va a tener el rol destacado que tiene Victoria Villarroel en los temas de... Va a manejar todo el área de seguridad. Exactamente. Van a tener su injerencia en lo que es el Ministerio de Seguridad Interior y el Ministerio de Defensa Nacional. ¿Quién va a ser el Ministro de Seguridad? Háblalo con ella. Es el área de ella, ella se ocupa de todo eso. O sea, en serio te lo digo. Tratá de tirarnos una primicia durante la nota, Javier. Te quedan 40 minutos para una premisa. Bueno, digo, por ejemplo, que el secretario de Educación va a ser Martín Krause. Martín Krause, ok. Mirá qué datito. Ahí tenemos un nombre. Sí, y qué nombre. ¿Te llamaron mucho después de que ganaste para acercarse? Che, quiero sumarme, quiero sumarme. No sé, tengo 2.500 mensajes. Pero tipo de peso, digo, gente que quiera sumar. Mira, dijiste secretario de Educación, o sea, deja de ser un ministerio. Claro, porque es el Ministerio de Capital Humano. Capital Humano, Capital Humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, entonces, la política de seguridad implica una reforma de la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Inteligencia. La Ley de Inteligencia. Te escuché, te escuché. Implica reformar el Código Penal, el Código Penal Procesal, implica reformar el sistema carcelario. O sea, todo eso, y eso es parte de nuestra agenda. En ningún momento se toca el tema de armas. No vas a... Es más, nuestra postura es que la ley que tiene Argentina al respecto, es una buena ley. No vas a liberar la tenencia de armas. Vamos a hacer que se cumpla la ley como está hoy, pero parece que la señora Pampita, o sea, esposa de Pampito, Moritán... Decirle Pampita, no le digas esposa de Pampito. Digamos, quizás esto no lo sabe y replica las mentiras de Juntos por el Cambio, y quizás... Y habla de un tema técnico que... Los órganos. No, 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 no. Que además... Los órganos fue... Habla sobre, como si conociera los datos, que efectivamente no conoce, y digamos, entonces debe ser que ella está a favor de los delincuentes. ¿Te parece? Sí, claro, obvio. ¿Cómo va a trabajar de los delincuentes? Sí, claro. Porque cuál es el problema que hay mucho en la progresía argentina? Que hay un problema de disonancia cognitiva. No pueden conectar causas y efectos. Entonces, cuando vos le rebajás los costos, ¿sí? A los delincuentes, el beneficio de delinquir aumenta. Por lo tanto, esa actividad se expande. Eso se lo debemos agradecer a Zaffaroni. Que ahora, ahora todos lo repudian. Pero tiempo atrás, digamos, o sea, gente que estaba ahí, lo banca a Zaffaroni, que es el responsable de desastres. Vos querías con los asesinos de Morena, la pido 11 años, por ejemplo. Van presos, van presos. La chica que mataron en la NUS. Fíjate que ese es un problema del código penal procesal. No pena de muerte, ¿no? No, yo estoy en contra de la pena de muerte. Despejando dudas. No, pero eso es un buen punto que lo levante, Johnny. Fíjate esto. Esto es muy importante. Se habló en un momento de eso. No digo que vos lo has dicho. A ver, porque yo como liberal adhiero a la definición de Alberto Benes Galinchijo. Es el liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Si hay una persona que comete un delito... Tiene que ir presa. Tiene que ir presa, tiene que pagar por eso, pero no la pena de muerte. ¿Por qué? Porque va contra lo que yo considero el derecho a la vida. ¿Vos sabés que los que mataron a la nena habían entrado y salido 21 veces, no? ¿Qué es eso? Un problema del Código Penal Procesal. Es un problema del Código Penal. Por eso hay que hacer que estas peras sean efectivas. Y hay dos cuestiones más. Una, entonces, es lo que nosotros llamamos la nueva doctrina de seguridad. Yo lo vengo diciendo hace dos años. Que es, el que las hace, las paga. El que las hace, las paga. Geneso con Bullrich piensan parecido. Sí, se copió el eslogan. No, porque el otro día dijo el que las hace, las paga. Sí, bueno, pero la frase es mía y tiene unos cuantos años. Y por otra parte, pero parece que, digamos, querer de... Estás mal con Patricia, ¿no? Estás bien. Yo me acuerdo cuando estaban bien. Sí, bueno, pero ¿sabés lo que pasa? Que cuando a vos, durante los últimos 45 días, me llenaron de operaciones y todas vinieron del mismo lado... Vos le tirás lo de las operaciones, lo de Tigre, lo de Masa. Sí, no solo eso. No solo eso. Andahasi es candidato de ella. Vamos. Uy, mirá. Y no lo echó. Cuando lo haces así, es porque estás... Y no lo echó. Estás re caliente. Y no lo echó. O sea, vos descartás cualquier posibilidad de hacer un acuerdo electoral con ella. Con alguien que clava puñales por la espalda, yo no hago acuerdos. Aunque económicamente tengan algunas ideas parecidas. En realidad, son ideas que las copia y las copia mal, porque también, digamos, cuando habla de Internet de Economía, dice cosas bastante... Sacate la bronca a un segundo. No, 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 pero ustedes vieron lo que dijo en términos de los salarios. Desbrotaba el socialismo por todos lados. Socialista. Y sí, quería igualar salarios. Es decir, volvió a su época de montorera. Dale. Si había alguna posibilidad, se terminó. Ya no elegiste montonera, ya está. Yo te iba a preguntar, pero ya está. Es tan verdad como que yo fui alquilo de Chacarita. ¿Qué querés que te diga? Volvió a su época de montonera. Yo te iba a preguntar, igual es al Pepe la pregunta total, si con tal de derrotar al kirchnerismo y que se vayan definitivamente, no había alguna posibilidad de diálogo. Igual ya está, ya me contestaste. Digo, soy yo el que va a derrotar al kirchnerismo. No la necesitas. Soy yo el que lo va a derrotar al kirchnerismo. Porque ellos, digamos, cuando tuvieron la posibilidad, no la aprovecharon. Le dinamitaron el gobierno a Mauricio Macri con todos los impresentables que están adentro de esa alianza, como los radicales, como la coalición cínica, digamos, como solos socialdemócratas y políticamente correctos, digamos, o sea, y nos trajeron de vuelta a los kirchneristas. ¿Nos trajeron eso? ¿Cómo se llama él? No, pero dame un segundo. Sí, sí. Pero dame un segundo. Sí. Y además, digamos, lo que hay que mostrar son los números de los candidatos. Entonces, Bullrich salió tercera, tiene 17% de los votos. Y de los votos de la reta, tienen mucha más afinidad. Los votantes de la reta con Masa que con ella. Por lo tanto, digamos, la que está frenando que le pasemos por arriba al kirchnerismo es ella. ¿Vos crees que...? Decime la verdad, ¿no? Y vayan preparando el marcador, ¿eh? ¿Vos crees que por lo que está diciendo que ganás en primera vuelta? Nosotros, si podemos hacer un upgrade en la fiscalización, ganamos en primera vuelta. Un upgrade en fiscalización. Si mejorás la fiscalización, si no te afanan esos cinco puntos, llegás a 36. 36, no, 35, 35, no te alcanza. Tenés que meter cinco puntos más, por lo menos. Y, pero... Hacés 40 y... Y los vas a... Ay, ¿a quién se los sacás? No, digo, con solamente seducir, aparte de los que no fueron a votar... Y tenés 11 millones de tipos. Claro. Que esos están enojados con todos, o sea, con lo cual están más cerca de ser seducidos por mí que por el resto del sistema político. ¿Y por qué la gente que votó juntos te votaría a vos? ¿O vos no querés morder ahí? No, digo, no es un problema de ellos, pero, digo, la única... Si están muy preocupados por tener una alternativa que termine con el quiserismo, la única alternativa viable somos nosotros. Primero porque hemos demostrado que somos un vehículo electoral viable para hacer eso. Sí, la verdad. Los datos muestran eso. Hemos sacado mucho más votos. Nosotros casi sacamos el doble de votos que los que sacó Bullrich. Si no nos hubieran sacado lo que nos sacaron, sacamos más que el doble. Por lo tanto, el vehículo idóneo para sacar el quiserismo somos nosotros. Al margen, al margen, que cuando vos mirás las votaciones, ¿sabés quiénes son los antiquirceristas más rabiosos de la Cámara? Victoria y yo. Te quiero mostrar algo. Obviamente, ¿no? ¿Estás listo para irnos para allá caminando en vivo? Ya sé que lo están armando. Y hacemos el editorial. Lo vamos a hacer todo. No sé cómo, pero va a entrar todo. Vamos a ir caminando allá con Milley. Vamos a tachar cosas. Vamos a hacer el editorial. Pero, pará, lo están terminando de armar. Tweet de Walter Correa. Ministro de Trabajo de Kicillof hoy. ¿Escuchá esto? Insólito ese tuit. Yo creo que... Mirá, ya se ríe. Ya se ríe. Lo viste, lo viste. Pero si viene de Kicillof. Algo que tiene que ver con Kicillof. El ministro de Kicillof. En base de la Antártida ganó Milley. Y salió segunda Bullrich. El rompehielos almirante Irizar lo mantiene el Estado. O sea que si gana Milley, se van a tener que quedar en la Antártida. Y no van a poder regresar. Te juro por mi vida que no es fake. Cuando vos decidís tener Estado, en cualquiera de las definiciones, desde la más chica a la más grande, lo primero que vos le das al Estado es el monopolio de la violencia. Sí. Es decir, yo me declaro minarquista. Con lo cual, o sea, defensa, seguridad, justicia, están adentro del Estado. ¿De qué está hablando? Es una, digo, lo que se llama falacia del hombre de paja. Lo que pasa es que, Javier... Me inventan algo. Hay una barbaridad detrás de lo que pone... Sí, yo... Que es, para la gente por ahí no lo sabe, la base Marambio, las bases que están en la Antártida, viven de la comida que se van los rompehielos. Si el Estado corta eso, se mueren de hambre. Entonces, lo que está diciendo, como no nos votaron a nosotros, que se mueran de hambre. Es una barbaridad descomunal lo que dijo. Claro, claro. No sé si coincidís, digamos. Nada me sorprende del kirchnerismo. Es lo más impresentable que existió en la historia argentina. Espera, yo le doy una pregunta. ¿Qué sentís...? Un segundito. Sí, y tené preparado el té del votante junto a Palgames. ¿Qué sentís vos cuando ves, por ejemplo, un tuit como el de Lali, que dice que hay que tenerte miedo a vos, cuando vivimos en un país en este momento con 130% de inflación, con 50% de pobres, con la gente que no puede salir a la calle? ¿A qué crees...? A ver, ¿cómo interpretas vos? ¿Cuál es el miedo? Porque cuesta encontrar la razón de por qué tenerle miedo a una cosa y otra no. Este gobierno hizo... En realidad, los últimos 40 años de democracia hicieron que el país sea un baño de sangre. Te hablan de la educación y hasta nos llegaron a echar de las pruebas PISA por fraguar la muestra. Los desempeños académicos son cada vez peores. Digo, 45% de pobres, 10% de indigentes. Y que, aparte, si seguimos con este modelo, en 50 años vamos a ser la Villa Miseria más grande del mundo. No sea que, digamos, este es como el tren fantasma, pero con todos los monstruos de verdad. ¿Te levantás conmigo? Sí, claro. Vamos, en vivo. Creo que voy a tener que usar los anteojos. En vivo, vamos, en vivo, que sea lo que Dios quiera. ¿Tenés marcador para darme? ¿O está acá el marcador? ¿Dónde está el marcador? Tráeme, tráeme el marcador. Bueno, acá este es el mapa, ¿ok? Este es el mapa del Estado. Gracias, permiso, gracias. Tomá, agarra esto. Sacale la tapa. Yo me pongo al otro lado. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ah, bueno, agarra otro. Perfecto. Ah, los dos vamos a tener marcador. Ahí está, dale. Ayudame a hacer la reforma del Estado. Yo te tacho también. Mirá, me lo acabo de llevar a la Libertad Avanza a Viale. No, 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 yo soy periodista. Pero algunas cosas me parece que hay que cortar. A ver, ¿qué tachás? Para mí sos licenciado en siestas políticas de los buenos, dale. Rancá, rancá. Pero dale, dale. ¿Qué tachás? Pará, ¿Ministerio de Turismo y Deporte? Sí. Despacio, despacio. Despacio. Bye. Pará, pará, pará. ¿Qué borraste acá? Todas las secretarías, todo. Todo. Chao. Listo. Chao, Turismo y Deporte. ¿Qué más? Transporte. Afuera. Tachaste. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Trabajo. Trabajo. ¿Y por qué trabajo? Trabajo va a estar adentro de Capital Humano. Ah. Capital Humano va a concentrar niñez y familia, salud, educación y trabajo. Ok. De modo tal que cambie la forma de dar la asistencia. En lugar de regalarte el pescado, se te va a enseñar a pescar. Ok. Va a ser un trabajo largo, pero de acá a 15 años vamos a tener una Argentina donde todos quieran producir. Dale, seguí. Seguridad no. Seguridad queda. Lo dejas. Seguridad queda. Listo, dale. Salud pierde el rango de ministerio porque va a ir adentro de Capital Humano. Pero vas a tener a los kirchneristas diciendo no tenemos más ministerio. ¿Y cómo nos fue con eso? En la pandemia 130.000 muertos. Claro, exactamente. Y si hubiéramos hecho las cosas como un país medio... Y se robaron las vacunas. Y si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubieran sido 30.000. Perdón, sigo. Y Ginés González García se fue a Madrid mientras la gente se moría. Exacto. Perdón, ahí me caliento. Así que mirá... Ahí me caliento. Sí, sí, por eso. ¿Qué más? Dale. ¿Cancillería? No, Ministerio de Organizaciones Exteriores queda. Queda. Sí. Que va a ser Mondino si sos vos. Va a ser Diana Mondino. Si vos sos presidente, Diana Mondino es la canciller. Diana va a ser canciller, sí. Sigamos. Obras públicas desaparece. ¿Y no va a haber obras públicas? No, lo que va a haber es un Ministerio de Infraestructura que va a implementar las obras con el sistema de iniciativa privada a la chilena con los wayouts a la peruana e incentivos a la suiza. Ok. Pero para que, digamos, la obra la pague el que la usa. Ok. Es decir, son contratos de lo que se llama BOT, construir, operar y transferir. Y básicamente, una vez que vos la utilizaste, digamos, la transferís. Perfecto. Sigamos. Esto es Ministerio de las Mujeres. Uh. Afuera. Pará, pará, casi me agujería. Tené cuidado. Mirá, lo hiciste más grueso, mirá. Ahí está. No, porque justo enganchó el... Dale, estoy jugando con la cámara, o sea... No, no, lo acompañé porque no había quedado... O sea, tachás el Ministerio de las Mujeres. Listo. ¿Por qué alguna explicación breve de por qué lo eliminás? Porque yo creo en la igualdad ante la ley. Vas a tener un quilombo con las organizaciones. ¿Sabes quién fue el primero que levantó la bandera feminista? No. Un liberal, Jeremy Bethlehem. ¿Y entonces por qué eliminaste el Ministerio? Porque esto no se trata de un derecho, esto se trata de privilegios. ¿Qué son? Cargos, ñoquis, ¿qué son? Exactamente. Ok. Entonces, lo que vos tenés que garantizar es la igualdad ante la ley. Bien. Si vos vas por una situación donde creas privilegios, quiere decir que entonces a costa de eso estás castigando a otro. Y eso está mal. Listo. Eliminaste mujer. A ver, justicia y derechos humanos. Queda, el Ministerio de Justicia queda. Queda. Sí, de hecho nosotros ahí estamos proponiendo algunas reformas que tienen que ver, por ejemplo, para darle más autonomía a la justicia. ¿Quién va a hacer el Ministerio de Justicia? Eso, yo digo, voy a buscar tener un acuerdo con la Corte Suprema. Con la Corte, lo va a nombrar la Corte. Yo, digamos, mi intención es que sea algo que esté en perfecta armonía con la Corte. Perfecto. Y básicamente lo que yo quiero lograr es independencia total en lo económico. Bien. Es decir, que el financiamiento de la justicia esté absolutamente estripeado. ¿Por qué? ¿Qué depende? Depende de que le autorice jefatura de gabinete. Claro. Por lo tanto, los tienen, le quitan... Agarrado de... Sí, exacto. Sigamos. Ministerio de... Esto queda. Ministerio del Interior queda. Queda, sí. ¿Quién va a ser el Ministro del Interior? Es una persona que tiene mucho talento político para vincularse con... No lo puedo decir. ¿Rogelio Prigerio? Creo que a Rogelio le fue muy bien en la elección. ¿Y quién va a ser? Digo, yo... ¿Parano o mujer? Es hombre, sí. ¿Y lo conozco? No lo sé si lo conoces. No es conocido. Sí, es un tipo conocido. Es un gran político, una mente brillante y un ser humano maravilloso. Rukauf. Y no está en Argentina. Ah, ¿no está en Argentina? Ah, me mataste. Ah, bien. Bueno, sigamos. Educación. Educación queda adentro del capital humano. Tachá. Tachá. Tachá con cara. No, no, no. No, pero esto, digamos... No, pero con cuidado ahí, ¿no? Sí, no, pero la secretaria... La secretaria de Educación va a quedar a cargo de un gigante como Martín Krause. Claro, claro. ¿Y qué vas a hacer con la educación pública? Porque es un despelote, ¿no? De hecho, la educación es pública en Argentina. Lo que vos tenés que... Si es de gestión privada o de gestión estatal. Sí. Lo que nosotros queremos... Fácil lo de los vouchers, porque yo no lo entiendo. No, no. Tiene que ser fácil, fácil. A ver, tiene que ser un sistema que promueva la competencia. Sí. Vos podés subsidiar la oferta o podés subsidiar la demanda. Sí. En Argentina, ¿qué se hace? Se subsidia la oferta. Vos le pones guita a una institución. La institución, en lugar de utilizar los recursos para hacer crecer y mejorar la calidad educativa, la utiliza para hacer política. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? No. Dale un voucher a la persona y que la persona elija donde quiera. Con los mismos recursos, cambias el mecanismo. No ajustás el presupuesto de educación. Lo prometés, lo jurás. Exacto. No, le das la plata a la gente para que elija dónde quiere estudiar. Ok. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso genera competencia. Yo esto ya lo hablé con el empresario que desarrolló el caso en Suecia. No somos Suecia, ¿eh? Tenemos, pará, tiene 25 colegios. Sí. Perdón, tiene 40 colegios, 25.000 alumnos y son los mejores en ciencia, los mejores en matemática y los mejores en inglés. Y además son los que califican de los suecos en las pruebas PISA en el grupo de élite. Argentina, ¿sabes cuánto tiene en el grupo de élite? El 0,1%. Claro. Sigamos. Educación tachaste, en realidad queda capital humano. Economía. Economía queda. Pero mirá, es un bolonqui. Secretaría de Hacienda. Bueno, después veremos dónde pasamos el hacha también acá, ¿no? Acá el ministro me dijiste que Carlos Rodríguez no es... No, Carlos es el jefe de asesores. Está bien. ¿Y quién va a ser entonces el ministro? Alguien tan ortodoxo como yo, que le gusta la motosierra tanto como me gusta a mí. ¿Pagano no? No, no, no. Marcela va a estar, digamos... Como es economista, te pregunto. Va a ser diputada nacional por provincia de Hacienda. Tenés muchos economistas. Diana va a ser canciller, Pagano va a ser diputada, Carlos Rodríguez me dijiste que no. El jefe de asesores. ¿Quién me falta? Johnny, escucha la cantidad. ¿Dario Epstein? Dario está en temas de financiamiento. ¿Quién es el ministro de Economía? Dario tiene mucha experiencia en la privatización de empresas. Y una de las cosas que nosotros queremos cortar es el déficit de las empresas del Estado y esto. Rabanal, ¿quién es el ministro de Economía de mi ley? ¿Quién sabe? ¿Quién me lo quiere decir? Lo pregunté 50 veces y no me lo quiso decir nunca. Dale, cargálo. Ya lo van a conocer. Desarrollo territorial y hábitos. Uf. Con ganas le metiste hacha ahí. A todo le doy coracha porque, digamos, a todo lo que sea bajar... Desarrollo social. Planes. Esto queda dentro del capital humano. ¿Y los planes? Los planes se mantienen. Nosotros creemos que los que reciben los programas de asistencia social, básicamente, esas personas son víctimas del sistema. Entonces, hay que castigar a los victimarios. O sea, hay que castigar a los políticos que esclavizan a la gente. Ok. Pero vos no le podés quitar. Esto, digo, de hecho, tiene lógica en la propia lógica liberal en un trabajo de Ayn Rand que se llama La ética de la emergencia. Sí. Entonces, digamos, o sea... Pero, ¿cómo los vas a ir transformando en laburo, los planes? Porque yo no quiero que haya 20 millones de planes. No. Quiero que la gente trabaje. A ver, pero por eso el concepto del Ministerio de Capital Humano. Es decir, te ocupás de niñez y familia para que los chicos, digamos, se desarrollen y desarrollen... El cerebro. Exacto. Que coman, que coman. Exacto. Pero además tienen que tener salud. Sí. Eso es lo que, por ejemplo, explicó el crecimiento del mundo en el siglo XIX. Que la gente empezó a comer y a tener salud, digamos, mejoraron las condiciones sanitarias. Y eso explicó el crecimiento durante el siglo XIX. Y el crecimiento del siglo XX, el factor más importante ha sido el capital humano. Que tiene que ver con la formación. Ya sea, digo, como la educación o, digamos, aprender haciendo en el trabajo. ¿Te puedo decir algo? Sí. Acá tenés una caja de la puta madre. Tenés la cámpora, tenés el movimiento Evita. A ver, a ver, dejáme un segundo. Laura Alonso es muy chiquito, mil disculpas. Yo, si puedo, pasa que lo tachaste, mi ley. Laura Valeria Alonso, se llega a ver, chicos. Esto es la cámpora, es una caja tremenda. Este minio, perdóname, Javier, este es Grabois. A ver si encuentro... Pérsico, acá está Pérsico, mirá. Se acabaron los intermediarios. Esto, esto, Pérsico, es una caja tremenda. Se acabaron los intermediarios. Piedras, piedras en la calle. A vos, a nosotros. Bueno, ok, digamos, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Sigo favoreciendo...? No, ¿qué haces con las piedras que te va a tirar Pérsico? Lo meto preso. Porque a la gente no le va a faltar la asistencia. Pero saco a los intermediarios, saco a los chorros, saco a los que usan esto para arruinarle la vida a los argentinos de bien. Yo te aviso que cuando cortes esto y cortes esto, la cámpora, el movimiento Evita y Barrios de Pie, te van a rodear la casa de gobierno y te van a tirar con todo. Que vengan y me saquen. Me van a tener que sacar muerto de ahí. No. Pero a mí no me van a sacar. Digo, yo se las voy a dar esa pelea. Pero no queremos quilombo, tiro, nadie quiere eso. Bueno, pero tampoco hay que dejarse extorsionar. No. Entonces, aquellos que estén organizando problemas serán presos. Ministerio de Defensa, Jorge Tayán. Queda, el Ministerio de Defensa queda. ¿Quién va a ser? Eso depende de Victoria. ¿De Victoria a Villarroel? Sí, sí, esto, digamos, está en el... Defensa queda. Igual hoy no tenemos mucha defensa. Cultura, Tristán Bauer. Profesor Tristán Bauer. Desaparece esto, pero esta parte va a quedar dependiendo de jefatura de gabinete. Para nosotros tiene un rol importante. Pero entonces no desaparece. Muchas de las cosas se reasignan. O sea, hay cosas que tienen valor. Esto es guita. Lo que vos tenés que hacer acá es ahorrar plata. Exactamente. Pero hay formas de hacerlo de una manera mucho más eficiente, por decirlo de alguna manera. Y no, digamos, estos curros. Ok. Ciencia, tecnología e innovación. Licenciado Phil... Uf. Rota, chasta, Phil. Nada. Eso, que quede en mano el sector privado. Ciencia y tecnología. Obvio. ¿Y el CONICET? Que quede en mano el sector privado. Uf, vas a tener un despelote. ¿El CONICET en mano el sector privado? Que se gane la plata sirviendo al prójimo conviene mejor que le dé un mejor precio. Como hace la gente de bien. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente que vive en el Estado que trabaja en el CONICET? ¿Y qué productividad tienen? Los científicos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Y qué han generado? Desarrollo, investigación... No se nota. No se nota. O sea, cerrás el CONICET. Buscaremos otra forma de asignarlo a otras cosas, porque evidentemente... Otra marcha más, además de Movimiento Evita, vas a tener a la gente del CONICET. De vuelta, acá digamos, o sea, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Serás exitoso solamente sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad o mejor precio. Lucas y Rabanal, si quieren preguntarle algo a los organigrama, me queda... Esperá, hago ambiente y pregunten si tienen alguna duda, porque nos queda todo abajo. Ministerio de Ambiente, desarrolló un gran ministerio de Cabandié, lo hizo pelota. Eso. ¿Pero el Cabandié? ¿Qué hacemos con Cabandié? Y se quedará desempleado. Y no... ¿Cómo combatís los incendios y todo eso que tan bien hace Cabandié? Parece que no lo hace bien, ¿no? ¿Qué estás mirando? Tachaste todo. Hizo pelota todo. Le pasaste la motocicierla. ¿Qué te queda? No, lo que va a quedar, yo los voy a poner acá. Queda economía, infraestructura, capital humano. Sí. Que eso adentro tenés educación. Sí, educación, niñez y familia. Ok, ok. Trabajo. Trabajo, salud. Salud. Queda relaciones exteriores. Queda, digamos, seguridad, defensa. Sí. Ministerio del Interior y Justicia. Ocho te quedan. Ocho. Y la jefatura de gabinete. Sí, sí, la jefatura de gabinete. ¿Que va a ser el jefe? No. No, 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 no. No quiere saber nada con la política. ¿Por qué? Si maneja todo. ¿Cómo que no? Pero no quiere saber nada. ¿Quién no? Se hace política. Bueno, andá y explicárselo. No quiere. No la vi nunca. La veo de lejos, no sé. ¿En serio que no la viste nunca? La veo cuando vino. ¿No está acá? ¿Hoy no vino? No. Pero siempre está... Está laburando. Está laburando. Que vengas más para acá. Que vengas más para acá. No, no, no. Quedate acá que estamos bien. Ok. Pero no va a ser... No va a tener... No le digas eso, es un binardista. Estamos midiendo. Quedate ahí. Acá. Quedate ahí. En esta. En esta. O sea, y acá haces el gozo. Acá haces la editorial. Mirá. ¿Qué le haces vos en la editorial? Carátula. Ladran. Buenas noches. Bienvenidos. Que sale bien, ¿eh? Escuchame. Todo esto, ¿esto qué es? No, esto tiene que ver con cosas vinculadas a esto. Porque después esto vos lo podés abrir mucho más. Bueno, a chicas es tremenda la bomba que vendés. Pero tenés en cuenta que lo que viene va a ser duro si hacés todo esto. La pregunta es, si vos tenés un parásito, ¿a quién priorizás? ¿Al cuerpo o al parásito? No, al cuerpo. Bueno, ya está, ya está. Fuera, fuera, fuera los parásitos. Fuera, fuera, fuera. Pero que lo necesitamos usar para otro día, ¿no? No, no importa. Tenemos varios de estos para romper. Vení por acá. Bueno, pará. ¿Qué duda tenés? Tengo muchas preguntas. Cuatro al hilo te pregunto. Ministro del Interior, Ramón Puerta. No. El hijo de Ramón Puerta. No, 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 no. Es alguien que está en el exterior. Está bueno, fue embajador en España. ¿No es Ramón Puerta? No. Ministro de Economía, Juan Napoli. No. Ah. No, va a ser senador. Estaba segura, aparte. Va a ser senador por la provincia de Buenos Aires. Que vamos a trabajar fuertemente para hacerles el takeover a los kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. ¿Con la AFI qué haces? Mirá, nosotros creemos que hay que reformar la ley de... La inteligencia. Y para nosotros la inteligencia tiene que estar al servicio de la seguridad. Bien. No para andar persiguiendo gente y armando carpetadas. Se desarmaría, digamos. Tal como se conoce hoy, no sirve para nada y es una monstruosidad que se usa para... Se utiliza el dinero y los impuestos para perseguir a sus ciudadanos, ¿no? Y es una cosa bastante uso. Bueno, ¿me dejas un segundo? Sí, claro. Tengo un sobre acá. Está mi nombre, che. Guarda. ¿Lo abro? ¿Lo abro, Majul? No, no lo voy a abrir. ¿Te escuché? No, no, la verdad... Ahora cuento el truco, pero al final se cuenta el truco. Vos hablaste de los periosobres. Sí. Es un tema tuyo recurrente. El otro día dijiste la pauta y los periodistas que cobran sobres. ¿Qué vas a hacer con los periodistas? No con los periodistas. ¿Qué vas a hacer con los sobres, mejor dicho? No, no, los sobres no deberían existir. Y la pauta tampoco. Porque el punto es, ¿por qué yo tengo que...? A ver, vos estás ofreciendo un servicio. Sí. Vos no necesitas que te soporte el Estado. ¿Por qué? Porque ofreces un bien de mejor calidad, un mejor precio, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, te elige la demanda, te va bien y vos no necesitas ningún subsidio. Sí. Ahora, cuando vos para sobrevivir necesitás el subsidio, lo que vos estás teniendo es una redistribución del ingreso donde de repente le estás sacando la comida de la boca a un chico en el Chaco, porque se lo cargas en el IVA, para financiar a un agente de propaganda política. Yo coincido con vos. De hecho, lo hablé hace poquito. Tuvo una editorial larga sobre eso. Entonces... Pero le tenés que cortar la pauta a todos. ¿A todos? A todos. A todos los medios. A todos. Porque lo que hay es gobiernos que dicen, le voy a cortar la pauta. Y después tienen un grupo de medios amigos y le cortan algunos... No, no, no. Macri intentó hacerlo eso. Macri intentó hacerlo. A ver, pero... Macri cortó bastante. Sí, sí. A ver, pero... No del todo, pero cortó bastante. A ver, pero vamos a ponerlo en estos términos. Prestan atención. Pero vamos a ponerlo en estos términos. Yo pondero y festejo la actividad del periodismo. Pero el periodismo honesto. Te enojas mucho con algunos periodistas. Bueno, porque algunas cosas se notan demasiado los hilos. Y yo a veces te escribo y digo, aclará, porque si no, la verdad, te rompe las bolas. Porque todos los periodistas no somos corruptos. A ver, yo puedo... A ver, yo sí hay algo que me he ganado la vida, es identificando patrones. Sí, patrones de comportamiento. Entonces, yo puedo... Supongamos lo siguiente. Viene Rubén y dice algo sobre mí... Negativo. No, pero no solo negativo, sino... Digamos, negativo, tenés cosas para decir negativas. Imagínate, lo criticaba en Amoye. A mí me puede decir un montón de cosas. Amoye. Amoyes. Sí. Bueno, a veces... Ah, está bien, está bien. Yo ayudo, yo traduzco. Entonces, viene y pone y me hace una crítica con algo que es verdaderamente falso. Sí. Obviamente que me voy a enojar. Pero, ¿qué es lo que sucede? Digo, ¿por qué Dios los saluda a Rubén? Porque quizás le vendieron pescado podrido. Ahora, un día te puede pasar, o sea, que un día le raspa a un lado y otro día le raspa al otro. Por lo tanto, digamos, en ese caso, el error, digamos, está normalmente distribuido. Es ruido blanco. O sea, con lo cual, un día le pifías de un lado, un día le pifías del otro. O sea, cuando vos mostrás ese patrón, no hay autocorrelación, no hay un problema de errores correlacionados que siempre le raspa al mismo lado. Ahora, si le ras una y le raste de ese lado, dos de ese lado, tres de ese lado. Te están operando. Te están operando. Y a vos, ¿qué te parece? Digo, el error sistemático es sospechoso. Y si además, cada vez que vos le ras, yo te paso, yo digo, ustedes lo saben, yo te doy toda la información, nunca te escondo nada. O sea, me decís, este es el problema. Y yo te la muestro y yo te la entrego, yo no tengo problema. Me comento, entonces, si sistemáticamente le ras del mismo lugar, es sospechoso. ¿Me dejás un paréntesis rápido? Si, haces vos, pará, 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 dejame ordenar esto. Última pregunta de Morando, última de Rabanal, la Constitución, y me parece que hay algo muy fuerte en el Ministerio de Economía ahora. Ok. Pará, ya nos vamos a ir, ya escuché, tenemos que ir al Ministerio de Economía porque hay una conferencia de prensa sorpresiva. Corta la pregunta, corta la respuesta. Hablando del Ministerio de Economía, ¿qué vas a hacer con la deuda externa, con la deuda? ¿Es pagable, es impagable? Sí, la deuda se paga. La pagás, toda. Se ahorran los compromisos, claro que se ahorran los compromisos, pero ¿sabes con qué se paga? Con superávit fiscal. Y para tener superávit fiscal va a haber que hacer ajustes. La diferencia de... A ver, el primer plan de ajuste que se hizo serio en Argentina fue en 1952. Sí. Todos los programas de shock fueron exitosos, salvo el del 59, todos los programas gradualistas terminaron mal. Pero además de eso, la gran diferencia del ajuste que nosotros proponemos, que es que en lugar de que lo pague la gente de bien, que lo pague la política perdiendo sus negocios. Ejemplo, la obra pública. La Cámara Argentina, la corrupción está muy enojada conmigo. ¿La Cámara Argentina de la qué? De la corrupción. De la construcción creo que se llama. De la corrupción, sí. La de los cuadernos. Me pareció que había escuchado. La de los cuadernos. La de los cuadernos. Ok. Con todas distintas a los que pasó en el lugar. Perfecto, listo. Digamos, y veamos quiénes son los periodistas que escribieron esas cosas. Entonces, punto uno. Sí. Dale. Entonces, ahí, por ejemplo, estarías tocando los intereses de los políticos y de empresarios prevendarios. Sí. Cuando vos tocas, por ejemplo, las transferencias discrecionales, son curros entre políticos y políticos. O sea, el Poder Ejecutivo, con las partidas discrecionales, hace a provincias las que son más oscuras fiscalmente. Cuando vos tocas los subsidios económicos, es políticos, empresarios prevendarios y, digamos, los que hacen los pasamanos. Si vos tocas la pauta, digamos, o sea, te metés con los perisobres. Periosobres. Periosobres. Bueno, diga lo que quiera. Digo, los pauteros. Concepto tuyo. Bueno. Entonces, ahí vos tocas intereses. Es más, aviso que dentro de la casta, digamos, también están los profesionales, que son sicarios de los políticos chorros. Ejemplo. ¿Quiénes son los que deberían quedar en claro como grandes sicarios hoy? ¿Los qué? Los encuestadores. Sí. Coincido. No todos, pero sí. Algunos. El 92%. El 99,8%. Hablando en términos encuestados. Escuchame, me tengo que ir a Economía. Hacenle la última cortita. Mínima. Responde corto, por favor. Por favor. Desde el domingo vos tenés otra responsabilidad. Y hace 48 horas que los argentinos están temblando. Devaluaciones, precios, no sabemos lo que está pasando esta noche. ¿Qué le decís vos de cómo llegamos a octubre? Porque hoy ya es distinto el escenario de cómo llegamos a octubre del que era el domingo. Es un buen punto. Pregunta. Porque hay unos impresentables echándome la culpa. Hago una pregunta. ¿Yo estoy desde el Banco Central emitiendo dinero? No. ¿Yo estoy en la función pública generando déficit fiscal? No. De hecho, todo voté en contra. Digo, ¿yo tengo algo que ver con las restricciones y el CEPO y todo eso? No, no, no. Ok. Digo, eso es problema del gobierno. Punto uno. Punto dos. ¿Cómo veo yo lo que está pasando en el mercado? Porque aún cuando nosotros lleguemos a ganar y vamos a hacer todas reformas pro mercado, con lo cual es como un oxímoron que el mercado esté asustado con nosotros, cuando en realidad nosotros proponemos todas reformas pro mercado. Somos la expresión más pro mercado de la oferta electoral. ¿Sabés cuál es el problema? La transición. Y la transición es, vos tenés una economía llena de desequilibrios. Entonces, el ministro de Economía es quien está en la disputa electoral y el oficialismo se acaba de comer un cachetazo enorme. Bueno, entonces ahí tenés el problema, porque la pregunta correcta, como la plantea Rubénes, y de acá, al 10 de diciembre, ¿quién se fuma esta transición con un quicerismo de salida? Tranquilos, lo de Economía era Michel que se presenta, me dice. No, me asusté, por un momento había rumores. No, no renuncia a Massa, debería, pero no. Massa está viajando a Guadalajara. Ya debería haber renunciado hace rato. Te van a contar cómo pretende controlar el precio. Sí, Michel, haciendo de cuenta. Tomá, agarra esto, tratala bien. La Constitución Nacional. Mirá que es muy linda, me la regaló Eduardo Menem. No, esa me la regaló Esteban Bullrich. A ver, acaso yo no la trato bien, fíjate, digo, mi comportamiento dentro de la cámara. Hacé un plano desde arriba, diré. A ver, ¿qué...? Y no tapes el nombre así, es más malo. Si te toca 10 de diciembre, imagínate la situación. Estás ahí y te toca jurar. ¿Qué te va a pasar con eso? Es la responsabilidad que estoy asumiendo, de hecho. De hecho, estoy trabajando como si me tocara asumir mañana. Nosotros tenemos todo armado. Por si nos llaman mañana, mañana nosotros estamos... ¿Vos ya tenés ahora los equipos listos para asumir? Sí, nosotros estamos... Igual es el 10 de diciembre. ¿Y por qué te llamarían mañana? Es raro que digas eso, si me llaman mañana. Bueno, porque esto ya pasó antes, ¿no? Pasó cuando Alfonsín se fue seis meses antes. Pero no hay posibilidad que pase eso. Yo tengo que estar preparado por si llegara a pasar. ¿Vos crees que Maza va a seguir siendo ministro de Economía hasta que termine el mandato, Alberto? No lo sé, es una decisión de él. No creo que lleguen a hacer algo tan irracional como eso, porque puede precipitar una crisis política aún mayor. Yo sé que no hay tiempo. Ya está, me mata Majul. Dale, última, pero muy corta. ¿De verdad ves chance que te llame el gobierno y que termine antes? Yo no lo descarto. Digo, Alfonsín se terminó yendo seis meses antes. Claro, pero es muy fuerte. A ver, no queremos eso, ¿no? Está claro. No, no, claramente. Nadie quiere eso. No, 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 para, para, Sónica. A ver, yo no estoy... No, ya sé, pero hay que aclarar todo en la Argentina. Ah, ok. A ver, yo lo que digo es, yo estoy preparado para asumir ya. 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 Por eso soy el único que presentó un programa de gobierno completo. Listo. Es decir, nosotros estamos en condiciones de asumir ya. ¿Sabés por qué? Porque la situación es muy delicada. Vos hoy tenés un desequilibrio monetario que es peor que el que tenías en la previa del Rodrigo Aso. Recordá que eso implicó multiplicar la inflación por seis y la cantidad de pobres por cinco. Para que tenés una idea. Es como llevar la inflación a nivel del 900%, pero además, o sea, una multiplicación de pobres inviables en términos físicos. Y tenés el desequilibrio monetario en términos del ERIX contra base. Sí. Si vos mirás esa relación en el año 89, estás igual que en el primer trimestre del 89, es decir, previo al IPER. ¿Y el dólar 730 está barato o está caro? En realidad el problema no es que sube el dólar, es que pierde valor el peso. Y el peso no vale nada porque no vale... Está bien, ¿pero puede seguir subiendo el dólar? Es que el peso no vale ni excremento porque los políticos argentinos no sirven ni para bono. ¿Me crees si te digo que te hice un cuarto de las preguntas que te iba a hacer y estamos hace una hora hablando? Me anoté... Bueno, pido perdón por haberme... No, no, no te estoy echando la culpa. Estoy diciendo que da para mucho más esto, va a volver Patricia con equipos. Estaría bueno que vengas con equipos, con los futuros ministros. Sí, claro. Algún día. Y tirar ministro de Economía como para cerrar con una premisa. Y creo que viene masa también, ¿no? No, no, me dicen que masa no. Gracias, Javier. ¿No me vas a regalar algo? Sí, ahora te lo voy a regalar. Ahora. En el corte de SIGI, yo cumplo. Tengo palabras, ¿no? Tengo palabras. Mire, mire, ¿sabes qué? En realidad vine a buscar eso. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ahora tengo palabras. Tengo palabras. Gracias, Javier. Gracias. Vamos, vamos, me están retando. Es toda mía. Sí, ahora me puteás a mí. No, hay que hablar de lo que acaba de decir. Perdón que te quite tiempo. No, te estás quitando tiempo a vos. Te estás quitando tiempo. Sí, bueno, poquito más. Levantá alguna. No descarto que el gobierno termine antes. Estoy dispuesto a asumirlo. ¿Hablamos después? Lo hablamos después. No, no, fuertísimo. Yo quería... Pero tenemos que quitar el pase. Dale, dale, dale. ¿Qué esperás para conocer Rocatagliata? Mirá. Rocatagliata avanza. No pierdas la oportunidad de ser parte de este exclusivo proyecto. Estamos en la etapa final. Vení a visitar la unidad modelo. Te esperamos. Entrega, diciembre 2024. No, no, no seas copión. Uy, estamos a la... Está produciendo en vivo. El domingo... Es terrible. Es peor que yo, ¿eh? El domingo en La Corniza, a las 20.30, vas a ir. Sí, lo tengo al programa de Luis. De hecho, hoy en vivo nos saludé y le confirmé y estábamos al aire. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias de vuelta. La playa, la rambla, el puerto, los lobos marinos, unos ricos pescados, Mar del Plata todo el año. Mirá.